Hola a todos, soy Retzal y estamos en Faster Than Light, en el inicio de la tercera serie. Antes de nada, dejadme que os lea este mensaje y después os explicaré muy brevemente de qué va el juego para los que no lo conozcan. Vale, dice... Los datos que transportas son de vital importancia para las flotas federales, que aún siguen en pie. Necesitarás suministros para el viaje, así que asegúrate de explorar bien cada sector antes de saltar al siguiente. Eso sí, no olvides que tendrás que llegar a la salida antes de que te alcance la flota rebelde. Vale, ¿qué significa esto? Nosotros somos una nave que estamos de parte de la federación y hay otras naves rebeldes que están en contra. Por lo tanto, las naves rebeldes si nos pillan nos intentarán matar. Y nuestro objetivo es llegar hasta el último sector, que los sectores son estos de aquí que veis, que están compuestos por nodos, que son los puntos amarillos. Hay 7 de estos y una batalla final. Entonces vamos a intentar llegar a la batalla final con vida y derrotar al boss final para pasarnos el juego. Por el camino ocurrirán eventos y peleas y cosas así. Y si nos matan, lo perdemos todo. Es un juego tipo roguelite, se juega así por runes. Y básicamente eso es todo. Nuestro objetivo de este episodio y de todos los demás es llegar al nodo de salida de este sector, en el sector en el que estemos. Vamos para allá, hay una señal de socorro, a ver qué ocurre. Vale, dice, llegas a una baliza de socorro cerca de un pequeño cinturón de asteroides. Y encuentras una nave con símbolos piratas parcialmente aplastada entre dos rocas enormes. Probablemente estaban minando ilegalmente el cinturón sin contar con el equipo adecuado. Bueno, como tenemos un arma de rayo, tenemos una opción especial que es esta de aquí que se ve en azul, que no saldría si no tuviéramos el arma de rayo, pero la tenemos. Así que dice, liberar la nave con un corte de precisión. Pues vamos a hacerlo. Usas tu rayo para realizar unos pocos cortes de precisión en el asteroide. La nave activa el motor para darse un ligero impulso y la roca se rompe en pedazos. Te dan las gracias y te ofrecen parte de los recursos que han obtenido. Perfecto, nos han dado fuel, un misil y 21 de dinero, que nos viene genial para luego comprar cosas. Como veis, tenemos una nave Zoltan, que es el Adjudicator. Tiene un rayo a la barda, que lo veremos. Es ineficaz frente a escudos fuertes, pero con escudos débiles podemos penetrarlos y hacer mucho daño. Vamos a ver qué tal. Llegas a una destartalada estación espacial en ruinas. Parece abandonada, pero detectas unos signos vitales débiles a bordo. Podemos abordar la estación en búsqueda de supervivientes, que puede ser peligroso, pero lo vamos a hacer, a ver qué ocurre. Vale, hay cadáveres humanos por toda la estación. Encuentras el origen de la señal, un único superviviente que se había encerrado en un armario. Lo llevas enseguida a tu nave y esperas que pueda recuperarse y ayudar con la misión. Genial. Nekose, bienvenido a la tripulación. Es nuestro nuevo invitado. Estupendo. Tenemos a un nuevo tripulante. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a coger a Willow, que está manejando los motores. No, a Joel. No, a Willow. Vamos a coger a Willow, que está manejando los motores. Y lo vamos a llevar a los escudos. O a Joel. Vamos a coger a Willow, que es más importante los motores que las armas. Y se van a cambiar la posición. ¿Por qué? Porque si en un momento dado tenemos a muchos tripulantes, podemos meter a dos Zoltans en los escudos para que carguen el módulo de escudo. Y entonces las armas iónicas no nos puedan quitar este último escudo, porque son los dos Zoltans los que lo están cargando. No la nave. Ya lo veréis. De momento, si habéis visto la serie anterior, sabréis de lo que hablo. Así que os invito a que vayáis a verla si no la habéis visto. Vamos a... Estos son los rebeldes, que están ya viniendo. Así que vamos a ir primero a la nebulosa. Para retrasarlos, porque al ser un cúmulo de cosas los retrasa. Y dice... Bueno, hemos encontrado una pelea. Dice... Este dron no está buscándote. Tal vez esté haciendo tareas de exploración para la expansión rebelde. O tal vez esté buscando cobertura en la nebulosa. En cualquier caso, te identifica como enemigo. Vale. Nos va a atacar. Tiene misilacos. Y un arma de láser bastante potente. Vamos a intentar neutralizar esas armas. Como veis, los misiles no atraviesan el escudo Zoltan hasta que lo destruyen. Si lo destruyen, entonces sí que lo atraviesan. Pero de un solo rayo a la barda la hemos reventado. Porque no tenía... Era muy flojita. La hemos reventado. La nave explota, dejando tras de sí una considerable cantidad de restos muy útiles. Genial. Nos da más pasta. Además, fijaos que como estamos en nebulosa, los rebeldes van más lentos. Eso nos viene genial. Y dice, llegas al sistema y ves a una nave pirata que persigue a una nave civil. Detectas mensajes de la nave civil en una frecuencia de socorro. Vamos a intentar ayudarla. Activa las armas y atacas a la nave pirata. Vale. Tienen drones de ataque. Esto va a ser un problema porque nos van a estar quitando el escudo Zoltan. Y además lo va a quitar muy rápido. Además, tienen un arma de láser bastante gorda. Por lo tanto, sí que podrán penetrar nuestros escudos. Ahí lo están haciendo, de hecho. Tenemos que acabar con ellos. Vamos a coger... Y vamos a atacar a estos cuatro sistemas, que son los más importantes. Bueno, el escudo también es bastante importante, pero... Ahí está, perfecto. Pero los drones y las armas, la verdad es que si los conseguimos desactivar, frenamos esta cantidad de ataques tan repetidos. Vale, el drone de... Él solo no debería conseguir traspasar este primer escudo. Perfecto. La nave pirata se hace pedazos, te pones en contacto de inmediato con la nave civil y nos dan cosas. Esto por parte de los piratas y esto por parte de los civiles, que nos acaban de dar... Vaya, parece que la tripulación nos sirvió al ataque. Coge lo que puedes entre los restos de la nave. Vaya, vaya, vaya. Han conseguido matar a los... a los civiles. Una lástima. Eiva. Que no podemos... Esta no tiene comunicación. Vale, debemos ir a un nodo ya visitado para ir por aquí abajo. Qué curioso. Esta tampoco tenía comunicación, o sea que nuestra única salida es esta de aquí abajo. Vale, pues vamos por aquí. Este nodo ya lo hemos visitado, así que no va a pasar nada, no vamos a tener más eventos. Estupendo. Y ahora vamos por aquí abajo. Antes de nada, como veis, ya casi nos han penetrado. Cuando nos quitan el escudo Zoltan, nos quedamos un poco en pañales. Porque nos penetra muy fácil. Así que vamos a comprar otro escudo más. Que nos vamos a quedar muy pobres, pero es necesario. Vamos a jugar bien, vamos a jugar defensivos. Vale, ves a una andanada de disparos de láser a vavor. Las mantis van a por ti. Vaya, vaya, vaya. Las mantis suelen tener teletransportes, suelen ser expertas en combate cuerpo a cuerpo. Y esa es una de nuestras debilidades. Porque una de las peculiaridades de la raza Zoltan es que pueden aportar energía a los módulos de la nave. Le hemos reventado un solo láser, es acojonante el daño que tiene el rayo. Pero tienen muy poca vida, los Zoltan tienen poquísima vida. Fijaos que tienen 70, es muy poco, tienen 30 menos que el resto de alienígenas. Y además tienen una peculiaridad que es que cuando mueren, explotan, hacen daño. Que eso viene muy bien si estás rodeado de enemigos. Pero muy mal si tienes algún amigo en el mismo módulo en el que esté el Zoltan cuando muera. Fijaos que el humano tiene 100, este tiene 70. Una nave rebelde está patrullando la zona y tan pronto llegas, se lanza al ataque. Vale, tienen misilacos también. Tenemos que reventar los misiles antes de que consigan penetrar nuestro escudo. Ahí va, de momento el escudo Zoltan lo aguanta. Vale, ahí hemos hecho daño. Nos lanza otro misil. Vamos a tratar de seguir atacando a las armas. Esta vez así, para hacer más daño aún. Y con eso mueren. Vale, perfecto. Nos van dando fuel, misiles y dinero, que está genial. Estamos consiguiendo bastante fuel. Los sensores revelan un gran campo de asteroides cerca. Los escáneres de corto alcance podrían revelar materiales útiles mientras esperas a que el motor hiperluz se recargue. Vamos a probar a explorar el campo de asteroides, aunque puede salirnos caro. Vale, perfecto. Nos acaban de dar un tortazo y nos han quitado 5 de vida al casco. Bueno, ha resultado muy peligroso y han atravesado las defensas de tu nave. Y además nos han ocasionado un incendio, madre de Dios, lo que salió aquí. Vale, a ver. Vamos a abrir las compuertas de la nave a quitar el oxígeno para drenarlo y que el fuego se apague por sí solo. Si no tiene oxígeno, el fuego no se va a propagar, así que no arriesgaremos la vida de nuestros tripulantes. Vale, perfecto. Cargamos de nuevo el oxígeno. Cuando está con estas barras significa que nos hemos quedado sin oxígeno. Y nuestra tripulación no debería ir ahí porque perdería vida. Vale. Vamos a... aquí hay una señal de socorro. Vamos a ver qué ocurre. ¿Quién necesita nuestra ayuda? Dice... Bueno, es un poco peligroso. Vamos a probar a atracar e intentar rescatar a los supervivientes, aunque nos exponemos a que nos puedan hacer más daño. Vale, pues nos han hecho más daño. Busca la concentración más elevada de formas de vida y sitúa a la nave junto a la estación. Antes de que puedas empezar a descargar a los supervivientes, un enorme extallido lo rompe todo en pedazos. Tu nave sale despedida y algunos de los fragmentos perforan tu casco. Observa sin poder hacer nada cómo los últimos supervivientes son consumidos por el fuego durante el colapso final de la estación. Bueno, si hubiéramos bajado con nuestra tripulación estarían muertos, así que nos han hecho 4 puntos de daño, pero es lo que hay. Podría haber salido mucho peor. O podríamos haber conseguido a nuevos tripulantes, que hubiera estado la verdad estupendo. Vamos a hacer que Willow repare al sistema de vigilancia que nos lo han roto. Nos han hecho un poco de daño ya en el casco, entonces sería interesante repararlo. Mira, justo tenemos una tienda. Aunque de todas formas no la vamos a jugar y de momento no la vamos a reparar. Vamos a hacer primero este nodo para conseguir más dinero y después iremos a la tienda. Cuando te percatas de que hay una nave rebelde detrás de la baliza, ya es tarde para evitar el combate. Bueno, nos están atacando, nosotros cargamos los escudos y vamos con nuestro rayo a la barda. Hay que desactivar esos drones, son muy molestos. El arma que tienen... Buah, vamos a conseguir impactar a las 5 habitaciones. El arma que tienen es muy mala, es una de láseres, muy cutre. Por favor no nos mates, te daremos todo lo que tenemos. Bueno, pues no aceptamos la rendición. De un solo golpe la destruimos por completo. La nave explota dejando atrás de sí una considerable cantidad de restos muy útiles. Esto está mucho mejor y ahora ya podemos ir a la tienda a comprar cosas. Vale, solo hay otra nave en esta baliza, la cual presenta daños muy graves. Recibes un mensaje en tu consola. Saludos viajeros, una banda de piratas nos dejó para el arrastre y ahora nos vemos obligados a vender el poco equipo valioso que tenemos que nos queda para comprar suministros necesarios para volver a casa. Vale, tenemos... Oh, esta está muy bien, esta está genial, estupenda. Tenemos un control de drones que nos viene con un drone de defensa V1, estupendo para parar misiles. Esta está muy, muy bien. Baterías de reserva que esta también está muy bien, pero de momento no la vamos a comprar. Y hackeo que está también bien. Descarga iónica, esta no está muy allá. Y estas dos gastan misiles, así que no nos interesa. Tenemos un cargador de batería. Estos son ventajas que podemos... ¡Uah, esta es buenísima! ¡Uf! Esta es muy, muy buena. Vale, vale, a ver, a ver. Por orden. Esto de aquí son ventajas. Son ventajas pasivas que nos dan a nuestra nave, o sea, nos dan cosas extra. Y esta dice... Es un cargador de batería. El tiempo de bloqueo de la batería de reserva se reduce a la mitad. Es decir, si compramos las baterías de reserva y las usamos, el tiempo de recarga de las baterías de reserva se reducirá a la mitad, por lo tanto las podremos usar más, pero no nos interesa. Esta no es muy buena. Telerreconstrucción, que esta si tuviéramos un teletransporte vendría estupendo, porque cura por completo a la tripulación cuando se usa el teletransporte. Esta viene muy, muy bien. Y preinición de armas, que esta es brutal. Esta lo que hace es que cuando entras en un combate, las armas por defecto entran cargadas. Es decir, si ahora mismo nuestras armas tienen un tiempo hasta cargarse, esto las carga por completo. O sea, llegamos y ya tenemos las armas cargadas. Esta es brutal. O sea, imaginaos entrar nosotros y hacer un primer ataque de gratis. Es muy, muy buena. Contraboz final no es tan buena, pero es que todo depende también de las armas que tengamos. Si nuestro objetivo es hacer una nave que tenga armas con mucho cooldown, pero que sean muy potentes, esa es la mejor ventaja con la que podemos empezar. Lo que pasa es que no nos da, no nos llega. Por muy poco no nos llega. Podríamos venderle escudo zoltan, que no lo vamos a hacer ni de coña porque es una ventaja muy buena. O podríamos vender, por ejemplo, el leto, pero tampoco nos llegaría. Esto es un problema. Me encantaría haberla conseguido, pero no nos llega. Es una lástima. Bueno, de todas formas tenemos el control de drones, que está muy bien también. Con un dron de defensa V1. Es una lástima no poder conseguir esta, pero es lo que hay. No tenemos nada que podamos vender porque todo lo que tenemos ahora mismo es imprescindible, quitando el leto, que lo podríamos vender, pero nos da muy poco, entonces tampoco lo podríamos comprar. Vamos a coger el control de drones, que es muy bueno. Nos viene con un dron de defensa. Y nos quedan 20 restantes que ya no nos dejan hacer nada más. Podríamos mejorar un poco la vida, podríamos reparar un poquillo. Vamos a reparar 3. Por si acaso, recordad que si nos dejan a 0 la nave explota, nuestra nave moriría y lo perderíamos todo. Tendríamos que volver a empezar una partida de 0. Bueno, ya están aquí los rebeldes, ya no podemos comprar ni hacer nada más, así que nos dirigimos al nodo de salida. Esta baliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa. Cuando el motor hiperloop termine de cargarse, podrás saltar al próximo sector. Hay un gran número de plataformas privadas de construcción de naves. Encuentras una que tiene un hueco para acoplarte y recibir atención inmediata. Preguntar por su especialidad. Te ofrecen una mejora del subsistema de pilotaje a cambio de un puñado de restos. Vamos a aceptarlo. El pilotaje, si lo mejoramos, lo que hace es que sin piloto, la probabilidad de esquiva no cae a 0, sino que se queda en un 50% de lo que tengamos. Vamos a aceptarla. Vale, nos hemos quedado a 2, nos hemos quedado miserables, no tenemos dinero, pero empezamos a tener ya cosas interesantes. Como veis, hemos terminado con este sector. Ya no podemos ir a ningún lado porque los rebeldes nos cazarían y nos destruirían. Sus armas son mucho mejores que las nuestras. Así que vamos a saltar a un nuevo sector. Tenemos un sector civil o bajo control Inge. Vamos a ir bajo control Inge. Los Enjis son una raza alienígena que repara cosas a bastante velocidad. Así que igual podemos hacer que algún Inge se una a nuestra causa. Has llegado a territorio Inge. La caída de la federación ha traído consigo una época muy dura para estas formas de vida robóticas. Aunque por lo general suelen mostrarse dispuestas a ayudar. Vale, recordad que los Inges reparan el doble de rápido. Pegan la mitad, pero te reparan las cosas muy rápidas. Así que son muy interesantes para tenerlas en nuestra tripulación. Si os ha gustado podéis dejar un like porque hemos conseguido llegar hasta el segundo sector. Es este de aquí. En el siguiente vídeo lo exploraremos. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta otra. Adiós.